Ahora sí, vamos al camino a las Choso Ruins, a conseguir un par de cosas, y luego a Magmo Caverns, que me hace falta. ¡Ay, güey, que se me caigo! Ok, regresa, puta. Ah, ok. Ni tenía que quitar la morfosfera. Es que estoy retrasado, perdónenme. Muy bien. ¿Por qué los visores? Tengo esa costumbre, no sé por qué ahora pongo los visores en lugar de las armas y las armas en lugar de los visores. ¡Oh! ¡Au! Qué buen trancaso se metió, Samus. Aquí está el camino. De hecho hay otro camino a ver el mapa. Aquí hay otro camino. Creo que ya lo tomé. Según esta madre ya fui ahí. Muy bien. Vámonos a la verga. Pero no, mejor no. Mejor a Choso Ruins. A la verga ir a tu puta madre. Qué estúpido comentario. La tensión del elevador. Nada de disimular la pantalla de carga, ¿verdad? Pero se ve chida. ¿Dónde carajo estoy exactamente? Vamos a ver. ¿Explorar? Así de fácil, Gao. Explora. Conoce un mundo. Hazlo tu perra. Ah, ya estaba aquí. ¿A todo esto ya exploré este lugar al 100? Aquí estaba un save. Vamos a agarrarlo nada más porque puedo. No lo quiero salvar. Solo quiero recuperar vida. Gracias. No, me mató un enemigo por wey. Creo que agarré la expansión de aquí. O lo que sea que me dieran. Pero siempre es bueno verificar. Nunca... Oh, ¿a dónde mierda me lleva este? ¿McMorcavers? Talon Overwoods. No, no estoy interesado en volver a Talon Overwoods. De ahí vengo. Muy bien. Creo que aquí afuera podía agarrar otro supermiscil. O un homicil. Un homicil, perdón. Un homicil. Un homicil, claro. Un homicil. No es un homicil. Es un homicil. No lo olviden. Siempre es... Yo soy más listo que ustedes. Me acuerdo que vi un youtuber que dijo justamente eso. No lo dijo directamente, pero lo insinuó. Y le llevaron las puteadas, creo, de algunos que otros indignados. A ver. ¿Para qué hago eso? Podría usar el X-Ray ya para encontrar caminos ocultos. No hay nada aquí. A la verga. ¡Baja! ¡Sube! ¡Ay, güey! Me va a picar solo la oreja, perdón. Nada que ver mi comentario, pero... Son las cosas que me pasan. ¡Oh! ¡Oh! Otra vez ustedes, chingados. ¡Muérase por... ¡Puto! ¡Gracias! Me pegó uno. Creo que lo puedo matar a disparos así. Creo que no tienen mucha resistencia. Creo que me equivoqué porque ya duró un huevo. Joder, hija de puta. Aquí tardo mucho en morir. Creo que así voy a ocupar el supermissile con el otro infeliz. ¿Dónde estás? Ahí estás. Y... Muere. Ahora, a ver. Ya tengo el del wave beam. Ya tengo el del... No más. Creo que el del rayo de hielo no lo tengo. Vamos a intentar. No se pierde nada. En serio, les juro. Lo he dejado tan dropeado que no recuerdo que he conseguido y que no. De hecho, creo que sí tengo el de hielo porque sería estúpido. Creo que... Si no recuerdo, aquí se consigue el rayo de hielo. Luego puedes venir a esta habitación. Así que sería estúpido no haber venido a conseguir lo que sea que me dé esa parte. Vamos a jugar bolos. ¡Ahí va! ¡No, no lo tenía! ¡Qué bárbaro! Bueno, un tanque más. Un tanque más, sí. No está mal, no está mal. Ahora cómo chingar salgo de aquí. Por si las dudas, voy a ver el del wave beam. Juro por Dios que soy capaz. Soy capaz de haber dejado también eso. Las cosas. Si mal no recuerdo esto, lo conseguí con Axel. No. El wave beam. No, creo que este sí lo tengo. Mira cómo se levanta la palanca. ¡Ay, güey! ¡A la madre! Cuando ves esa cosa, es muy sugestiva. Creo que voy a tener que bloquearlo porque YouTube me lo va a matar. Ya saben, las nuevas políticas de YouTube. Tienes que ser buena gente y no decir palabrotas ni hacer chistes sexuales porque si no, no puedes bonitizar tus videos. No es como si tú lo hicieras, hijo, pero tienes que hacerlo porque yo lo digo. Ok, ya estuvo. Parece que era aquí para continuar. Parece que ya tengo lo que necesitaba aquí, así que me puedo ir a la mierda. ¡No! ¿A dónde carajo fui? Me voy de acá. Ahora vámonos por el medio. ¡Puta! ¿Por qué confundo los rayos con los visores? ¡Por güey! ¡Por güey, ja! ¡Por eso lo haces! ¡Por imbécil! Como el pendejo ese que te decía que eras una mierda porque decías puras pendejadas. ¡Tienes razón! Porque solo te la pasas diciendo pendeja. Ok, dejamos de la autoestima. ¿Dónde carajo era? Aquí hay algo y no lo tengo. Estoy seguro de eso. Ok, no hay nada. Soy un genio, soy la verga. A huevo. Es que si hay algo estoy seguro. Oh. Ronachoso. Un poco de información. Ok. ya esta, allá hay misiles por allá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué despide energía? Hay algo ahí, y yo lo quiero. Les juro que no me acuerdo Cómo se hace esto A ver, escaneémoslo Muy bien Qué activas Eso lo facilita mucho, gracias La Shea, Samus La Shea, bolita, Samus Bolita, bonita Ustedes entienden Un poco más Unos cuantos más ¡Ah, ese tiene tiempo! ¿Ah, no? Yo recordaba que tenía tiempo Yo recordaba que tenía el típico contador De sonido ese ¡Ah, no! Falta un poco más Y... Suficiente Ahora se activa Ese esbaldoce Desde ahí Ya tengo un misil más ¡Verga! Me tardé mucho, ¿eh? ¡Oh, ese sí tiene contador! ¡Wow! Fue rápido ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Ok, ahora sí me puedo ir a Magmoor Caverns Bueno, hay más misiles Pero pues los encontré en el camino Los iré recolectando Voy aquí Ok, aquí no hay nada ¿Qué hago acá? No sé por qué vine Sube, Samus Creo que encontraré un save Porque en serio Estoy muy silente Y eso no es bueno En un gameplay En ningún sentido Así que ¡Nie! Será la próxima, Margarito Ya exploré suficiente Conseguí un par de cosas Y... Me siento realizado Ahora ¡Corre! Esfera Samus Rueda al infinito A la verga No recuerdo esta parte Ah, ok Por un segundo Pensé que era el tema De Puzzle Y no, es el tema De hecho de Choso Ruins Ya cuando lo revisitas Hay un camino De Spider-Ball ¿Cómo Llego ahí? ¿Cómo llegaba ahí? No me acuerdo ¿Cómo llegaba ahí? Ah, ah, ah Ahí, ahí está el camino Tengo que seguirlo nada más ¿Por dónde va? No, en serio ¿Por dónde va? ¿Cómo coño llevo ahí? ¿Por dónde va? Oye, qué vergas ¿Cómo se pasaba esto? ¿Cómo dijiste que te ibas a dormir? ¿Por qué chingados? ¿Sigues explorando? Porque me gusta Metroid Porque me encanta Metroid Y porque no puedo parar De jugar Metroid Una vez que inicio Qué desgracia Tengo esos bichos En primera Ok, no De hecho voy a buscar Un save En serio Porque sí Sí me estoy haciendo wey Nada más Ahí hay uno No está tan lejos Pero debería Ah, sí voy A la verga Quívate Corre No No Me equivoqué Vámonos a la verga Me parece que si era ¿De ahí de dónde vengo? Oh, su perra madre Me siguieron hasta acá En serio No tengo tiempo Señor El río yo creo que no les hace daño Porque Oh, la historia cuenta Que los chozos Fueron quienes hicieron El Power Suite Así que la única forma De dañar a los chozos O los fantasmas chozos Es con el Power Suite El Power Beam Ahora muérete a la verga ¡Cállate mierda! Muerte a la verga Falta uno Sí, falta uno No, ya son todos Si aún no recuerdo que atrás había un camino Su rueda ¡Ah! ¡Samo! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¿Y lo que era por aquí? ¡Ay, güey! A ver, a ver, a ver ¿A dónde puedo ir? Si voy por acá ¿A dónde carajo termino? Ah, rueda Sí Aquí termino de vuelta En este lugar No, parece De hecho, creo que aquí conseguí Un tanque de energía Estoy reexplorando mucho esto Porque en serio no recuerdo un carajo Así que vamos de vuelta Ay, entonces ¿Cómo vas a hacer una guía de ítems Si no te cobras de nada? En su momento lo voy a recordar Ahora mismo no Pero pues voy a grabar Cuando esté haciendo eso De recordar cosas Y pues de que consigo el 100 ¡Concigo el 100! Lo bueno de los Prime Es que a diferencia De sus contrapartes 2D Que requieren No solo que tengas El 100% de los ítems Sino Que aparte Consigas acabar el juego En un menor tiempo Este solamente se limita A que pases el juego Con el 100% No te da el contador Típico de De que creo que dejé algo aquí No puede ser tan wey No, es solo un camino Vamos Samus Rueda Rueda del infinito El save Carajo Que yo tengo sueño Pues para que grabas Animal De hecho creo que No, si me hace daño El ácido este Ah no Y es agua Si es cierto Porque la limpio La limpio Samus Al derrotar a Sighter Y aquí está el save Ahora si Aquí termina el gameplay No conseguí una gran cantidad De cosas Pero para mi es un avance Es un video más Así que Chao gente loca Nos vemos en el siguiente En Metroid Típico de Típico de